Hoy en compañía de otros dirigentes de juntas directivas nacionales de diferentes sindicatos tercerizados en el programa de protección de la Unidad Nacional de Protección venimos a denunciar el detrimento salarial que pretende implementar la Unidad Nacional de Protección en compañía de la Contraloría General de la República detrimento que vendría a perjudicar en un porcentaje alto a todos los trabajadores tercerizados escoltas a nivel nacional hay más de 8.000 trabajadores, hay más de 8.000 escoltas a nivel nacional que se les vería desmejorado el sueldo simplemente porque la Unidad Nacional de Protección corta el hilo por lo más delgado que es el escolta hay cualquier cantidad de investigaciones en la Contraloría General de la República y a ninguno ha salido ningún concepto pero cuando se llega el proyecto o llega a la Contraloría le efe Número zostaó en la web Atraloría General de Protección hay más de 8.000 países que собственноbraríanmente tiene que bajar y tiene que fijarse suоч y debe головar esta buena nazión en la entretención Gracias.